Y se llama Palomitas de Maíz Y es Trueno de Guajaca Y orgullosamente mixtecos y rancheros de corazón El Estrueno de Guajaca Arrasa, raza, raza, raza Arrasa, raza, raza, raza Arrasa, raza, raza, raza Arrasa, raza, 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 raza Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que amaneció Mira que amaneció Con mucho cariño Quisiera Quisiera hacer un solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Y a las estrellas del cielo Quisiera bajar dedo Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que amaneció ¡Aplausos! Fuera ese ladito Fuerte, fuerte los aplausos Bueno, vamos a seguir avanzando con más música Y enviando saludos especiales Para toda la gente que ya está presente Un saludo especial para su señor padre Para don Aristeo Por ahí donde quiera que se encuentre Saludos especiales para toda la familia que está presente Ya que pues vamos a pasar a disfrutar En esta bonita tarde Vemos mucha gente que está presente por ahí Bueno pues Una vez más invitación Vamos a ir a la mesa 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 Vamos a ir a la escuela 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 Pues a veces A veces yo A veces yo Vamos a ir a la mesa Y a la mesa Vamos a ir a la escuela Para que Y acá no molino Quiero que acá no molino Y que mandamos saludos especialmente para A la mesa Y que Nacho Y que Bueno, pues ahí está la invitación, pues, señoras y señores, vamos a pasar a bailar a lo que venimos. Recuerden, amigos, que un momento vivido jamás volverá. Vamos a bailar, vamos a gozar en esta bonita tarde, compa Alan. Vamos a ver, esto es algo que dice, una bonita cumbia para que bailen. Y dice de esta manera para todos ustedes, con mucho cariño. A mí me dicen el pulpo loco, ¿por qué llorando, bañan y pancán? Si por la calle voy caminando, a todo el mundo piso saludar. A mí me dicen el pulpo loco, ¿por qué llorando, bañan y pancán? Si por la calle voy caminando, a todo el mundo piso saludar. ¡Qué ritmo y sabor! ¡Goché Rivera! ¡Y su teclado! Hola, ¿qué tal? Así les digo. Hola, ¿qué tal? A mis amigos. Hola, ¿qué tal? Así les digo. Hola, ¿qué tal? A mis amigos. ¡Qué ritmo y sabor! Desde esa voz y planta hablas. ¡Eso Rivera! ¡Y su teclado! ¡Eso! Al enemigo le doy la vuelta, le hagan amigos y más no doy El que no dude, que lo que pruebe, es que no quiera, pues eso soy Al enemigo le doy la vuelta, le hagan amigos y más no doy El que no dude, que lo que pruebe, es que no quiera, pues eso soy Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Al enemigo le doy la vuelta Le hagan amigos y más no doy El que no dude, que lo que pruebe, es que no quiera, pues eso soy Al enemigo le doy la vuelta, le hagan amigos y más no doy El que no dude, que lo que pruebe, es que no quiera, pues eso soy Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Hola que tal, así les digo, hola que tal a mis amigos Bueno por aquí vamos a asegurar un poco la base del micrófono Bueno para que por aquí vamos a asegurar un poco la base del micrófono Bueno pues vamos a seguir avanzando con más música Por ahí nos dio mucho gusto de que ya el señor Don Aristeo Pues vaya pasado a bailar, a eso venimos Vamos a bailar, vamos a disfrutar un ratito Ya cuando llegue la hora, el tiempo de irnos Pues nos vamos a ir a casita Todos bien contentos, todos bien alegres Porque hay que ir a ver más tarde, más noche El capítulo de La Rosa de Guadalupe, por qué no A ver compa, Alan, échame la mano por ahí Con la cinta para ponerle Nuestro amigo Lucas, que se encuentra allá en la Unión Americana Bueno pues es un placer y les vamos a enviar saludos Y especiales para filmaciones me parece Villegas por ahí, que también está presente participando Bueno pues vamos a avanzar rápidamente Vamos a enviar saludos especiales por ahí para la profesora Para Estela por ahí que está presente también Bueno para toda la gente que nos visita directamente desde Zapotitlán Vamos a enviar esta bonita melodía para que pasen a bailar Pasen a la pista y vamos a lo que venimos Dice, a la pista a bailar Eso, el ritmo y salón De Chorri Rivera Y su pecado Hasta la gente de Trilagunas ¿Valeo? Eso Encelita de mi vida es que no me dices la verdad Encelita de mi vida es que no me dices la verdad Saben que tú me gustas, nunca te podré olvidar Dime que me quieras por favor, dime que me adoras por favor Dime que me extrañas por favor, dime que me adoras por favor Dime que me extrañas por favor, dime que me extrañas por favor, dime que me extrañas por favor Dime que tú me gustas, nunca te podré olvidar Encelita de mi vida es que no me dices la verdad Es horita de mi vida, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que tú me gustas, nunca te puedo olvidar Saben que tú me gustas, nunca te puedo olvidar Dime que me quieres, por favor, dime que me adoras, por favor Dime que me sueñas, por favor, dime que me adoras, por favor Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Eso Es horita de mi vida, ¿por qué no me dices la verdad? Es horita de mi vida, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que tú me gustas, nunca te puedo olvidar Saben que tú me gustas, nunca te puedo olvidar Dime que me quieres, por favor, dime que me adoras, por favor Dime que me sueñas, por favor, yo te amo, por favor Yo rima y sabón, leche de ribera y su pelo Eso En las maneras, todo se mira triste Porque es prudiente, de pronto aceite Pues como quieres, que se sienta mi alma Si tú te alejas, no podrá ya la calma Bajo las sombras, esos verdes palmeras Ves de tus labios rojos como el coral Nunca pensé que de mí tú te fueras Pues mi amor en tus ojos verde más Eso Que rima y sabón De hecho Rivera Y su teclado Eso Cuando te hallas, mi amor, yo te lo pido Dice a tus padres que tú te quedarás Nos cantaremos, seré yo tu marido Y de mi lado jamás tú te irás Cuando te hallas, mi amor, yo te lo pido Que aunque esté lejos de ti me voy a cortar Pues sabes bien que nuestro amor está puro Y nuestro amor no te ve morir jamás Eso Eso Y el ritmo y sabor De hecho Rivera Y su teclado Eso Ahí para sonido, padrino Cuando te hallas, mi amor, yo te lo pido Dice a tus padres que tú te quedarás Pasaremos, seré yo tu marido Y de mi lado jamás tú te irás Cuando te hallas, mi amor, yo te lo pido Que aunque esté lejos de ti me voy a cortar Pues sabes bien que nuestro amor está puro Y nuestro amor no te ve morir jamás Eso El ritmo y sabor De hecho Rivera Y su teclado Eso Y desde esa poquita andabla El ritmo y combustible De hecho Rivera Y su teclado Eso En las palmeras Todo se mira triste Porque pues siente que pronto vas a irte Pues como quieres que se sienta mi alma Si tú te alejas no podrá ya la calma Bajo las sombras de sus verdes palmeras Desde tus labios rojos como el coral Nunca pensé que de mí tú te fueras Pues de amor en tus ojos verdes van Eso Eso Y el ritmo y sabor Y báilala Sandin del Padrino Ahí va a la chino en el aire Vamos a ver cariño Vamos a ver cariño Vamos a ver cariño Si no puede facilitar Si no puede facilitar Otro pedestal Ya que este se anda cayendo Ok estamos checando detalles técnicos Por ese ladito Invitándonos Para que pasen a bailar Pasen a disfrutar Recuerden que hoy estamos de fiesta Con el compa Che Rivera Y su teclado Por ese ladito Y haremos dice por ahí un recuento también De toda la historia De todos los grupos que ha metido ese gran amigo Poniendo en alto al pueblo de Tres Laguna Porque no Ya que no es tan fácil hacer Realizar este tipo de eventos Se requiere de esfuerzo Y también porque no de mucho dinero Ok pues vamos a avanzar rápidamente Vamos a enviar Que bailen las luces compadre Eso Mucho llores por ridir Te llores de tristeza Desde que me dejaste Mucho llores por ridir Ni te he extrañado Desde que me dejaste Mucho llores por ti Ni te llores de tristeza Desde que me dejaste Mucho llores por ti Ni te he extrañado Desde que me dejaste Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Nunca vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Nunca vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Pero ya no vuelvas a molestarme Yo no vuelvas a molestarme Vamos bailando, bailando, bailando Dice de esta manera 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 Dice de esto 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 Dice de esta manera Dice de esta manera Dice de esta manera Dice de esto Dice de esto Dice de esta manera Dice de esto Dice de esto Dice de esta manera Dice de esto Dice de esto Dice de esta manera Dice de esta manera Dice de esto Dice de esta manera Dice de esto Dice de esto Dice de esta manera Dice de esto 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 Dice Dice de esto 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 Dice Dice de esto 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 Dice Dice de esto 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 Dice de esto